Sí ha habido tres fallecidos, estábamos alrededor de 50 casos diarios, más o menos, en unos 300 testeos en diferentes lugares de la provincia. Esto en otra época determinaba el 70% de la internación y un poco más del 20% de letalidad. Hoy, después de casi seis meses, son los tres primeros fallecidos de pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades adyacentes, un operado de corazón, otro paciente hipertenso, diabético, y encontramos también pacientes graves con esquemas de vacunación incompletos. Esto habla que sigue siendo de riesgo el grupo etario que va de los 60 y más, y quienes tienen enfermedades concomitantes, y quienes tienen disminución de su inmunidad por diferentes tratamientos. Hoy tenemos, entonces, más o menos un promedio de 50 pacientes, 40 pacientes por día. Tenemos 7 internados, de los cuales 4 no revisten gravedad, solamente alto flujo respiratorio, y otros 3 pacientes están intubados. Sí, y están graves. Esto habla de que, de esta etapa invernal, ha tenido otras enfermedades como la gripe, la bronquialitis en los niños, que si esta COVID-19 interfiere, también puede agravar las causas. Así que, a los adultos y a los niños, a los adultos que puedan decidir, y a los niños que no, y sus padres, los vacunatorios están abiertos. Hay que concurrir, las UPAs, los CAPs, en general. Así que, digamos, este es el informe que tenemos para hoy. Gracias. 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 Gracias.